Muchas gracias por acompañarnos y justamente es una de las cosas de las que quería hablar y ahorita lo voy a tocar un poquito más adelante, pero ya lo dijo Tania y es, sí, yo lo vivo desde afuera, lo vivo de una forma ligeramente diferente de ustedes y es un poco lo que quiero traer, esa visión que yo tengo fuera del teatro, desde los negocios, desde la producción, de eventos y otras cosas, que es donde me he desarrollado, como de qué manera podemos complementar prácticas, ¿no? Y es algo que fíjense que no es exclusivo del teatro, porque muchas veces, pues a lo mejor ustedes tienen formación como actrices en este caso y podríamos pensar que es un problema exclusivo del teatro, pero no, es un problema general de las ventas, ¿no? Y eso es una conversación que he tenido en otros medios, si tú eres chef, si quieres estudiar para ser chef, te enseñan ser chef, pero realmente no te enseñan la administración o el emprendimiento, todo lo que tiene que ver con algo en un restaurante, ¿no? Y por lo que sé, supongo que hay algunas carreras que ya lo empiezan a hacer como administración de restaurantes, administración o de la reposo, sí, pero en general tú vas a ir para ser chef, para aprender a hacer cocina, no para administrar un negocio. Y eso es una cosa que yo hago muchísimo en el mundo del fitness también, ¿no? Es como, a mí me gustan los deportes, voy a abrir mi propio gimnasio, voy a abrir mi propio equipo, y una recomendación que damos muchísimo es, no conviertas tu hobby en tu trabajo, porque no es lo mismo que te encanta entrenar todos los días a hacer juego en el gimnasio, porque ahora ya no haces fitness, ahora administras un negocio. Y como que siempre nos perdemos en ese interno, ¿no? Y de repente es como, ok, soy actriz, quiero estudiar, y ahora voy a presentarme, pero de repente no es sorpresa, necesito vender mi obra. Y necesito dinero, necesito fondearlo, necesito escenografía. Y es, nadie me enseñó, o sea, a mí me formaron como actor, me formaron como actriz, pero yo no sé nada de esta parte. Y entonces es como, o sea, puedo tener la mejor obra de teatro, ¿no? Y dónde está la gente, y dónde están los fondos, y dónde está el dinero, ¿no? Entonces, justamente no es un problema que tengamos exclusivamente en teatro, sino en el mundo de los negocios en general, porque cada persona se forma en cualquiera que sea su pasión o su disciplina. Y de repente cuando queremos montar un negocio, nos enfrentamos con el gran dilema de, todo esto yo no lo aprendí, ¿no? Y entonces, pues ahí tienes a los administradores, tienes a los mercadólogos, tienes a toda la gente que se dedica a esto específicamente, pero se entiende que cuando estás empezando tu propia negocio, no es como que tengamos el recurso para contratar a alguien. Y algo que hemos aprendido en el emprendimiento y que escuchamos toda la gente que hablamos de emprendimiento es, cuando tomas tu propio negocio, al inicio tú tienes que hacer todo. Tú eres el contador, tú eres el publicista, tú eres el diseñador, tú eres el administrador, tienes que hacer todo. Porque generalmente empezamos, emprendemos y no tenemos recursos para poder contratar a la gente. Entonces, es importante que vayamos a tener, ¿no? Y por eso y con esa intención es que desde hace unos meses habíamos pensado, junto con Krieger, Krieger Consultants es mi empresa que se dedica a la consultoría, al desarrollo de marca, al desarrollo de empresa, de organizaciones y demás. Pues es un área de oportunidad para nosotros, es decir, creemos que este conocimiento que hemos adquirido a lo largo de los años, no solo aplica en lo que hacemos nosotros, sino que aplica en todos estos grupos. Y además a mí me encantan los mercados raros. ¿No? Si conocen y trasfondo, pues yo empiezo a hacer esgrima histórica. Y entonces, si no has escuchado esgrima histórica, es como, ¿y qué es esgrima histórica? Y digo, exactamente, ¿no? Empezamos haciendo un nicho que es desconocido. Y me gustan los deportes raros, que la gente normalmente no conoce. Y parte de que me gusta es justamente que tenemos que hacer este trabajo de desarrollo y es lo que me apasiona, ¿no? Bueno, esa es la introducción y del porqué de este curso y porqué es importante aprender lo que vamos a hablar a continuación. Ahora, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, realmente, ¿cuál es nuestro principal problema? Y algo que yo he detectado en que he platicado con alumnos y que he platicado con compañeros de trabajo y que están en el medio teatrero, en el medio teatral, es justamente este. ¿Hay suficiente gente en tu teatro? ¿Hay suficiente gente viniendo a tu puesta en escena? Y normalmente la respuesta es, no. Y entonces, ya que respondimos a tu primer problema, ese es tu principal problema. No estás, así como en comercial, ¿no? ¿No estás recibiendo suficiente gente en tu puesta en escena? Ese es nuestro problema, ¿cierto? Y entonces, ya que estuvo el incomercial, ya que lo empezamos, ahora es decir, ¿cuál es la solución? ¿No? Entonces hay varias preguntas que vamos a tener que responder. Y la primera, y no la más importante, pero sí de aquí nos vamos a empezar a dirigir hacia esta parte de entender por qué la publicidad y la mercadotecnia son las importantes, ¿no? En lo que estás anunciando. Y esta es una de las grandes controversias y pláticas que he tenido principalmente con los alumnos. De repente es como, me encanta porque son bien lindos, ¿no? Y de repente, ¿profe, nos va a venir a ver? Y es como, no, no. No, porque justamente como lo exponía a Betania en el inicio, es, yo lo vivo desde afuera. Y a lo mejor ustedes de repente decir, ah, mis compañeros van a presentar, mis colegas van a presentar, y pues una vez, por solidaridad, voy. Dos, me caes bien, voy. Tres, de hecho, auténticamente me llama la atención lo que estás haciendo, voy. Y por el otro lado, yo estoy del otro lado de la línea. Es decir, no es 100% mi hit, no es 100% mi tema, tengo unas cosas que hacer, entonces, ¿cómo voy a encontrar a la gente que realmente quiere verme? ¿No? Entonces tenemos que responder esa pregunta, ¿en dónde te estás anunciando? Y una de las cosas que yo he platicado con los alumnos y con la gente con la que yo trato fundamentalmente de estos temas es, ¿dónde está tu anuncio? Ah, es que hicimos un póster. Bien, ¿dónde pusiste tu póster? Aquí en la entrada de la facultad. ¿Y quién lo está viendo? Mis compañeros. Ese es su primer medio de publicidad, ¿no? Ah, pero no, 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 ya me acordé. Lo mandamos a control escolar y a difusión cultural, que se nos va a mandar al correo institucional, que nadie abre. ¿Cierto? ¿No? Ok, pero ¿sabes qué? Yo ya no, yo ya no estoy en la universidad. Ah, perfecto. ¿Dónde te anunciaste? En mis historias de Instagram. En mis historias de WhatsApp. ¿Y quién nos vio tus 50 contactos? Ok, vamos a suponer que tienes muchos, 300 y de esos 300, 60% son tus amigos, 20% es tu familia, y otro 20% es gente que no te acuerdas porque tienes agregado en WhatsApp. Y entonces es, ¿por qué te van a ver? O sea, la mitad de ellos ya te van a ver porque es tu familia. Otros, a lo mejor, una de cada 20 oportunidades te van a ir a ver porque son tus amigos y quieren ver buena onda contigo. Y no quieren que les digas, ¿tienes 10 obras de teatro que no me vas a ver? A estas sí tienes que venir. ¿No? ¿Cierto? Y entonces, te estás publicitando, te estás mostrando en los mismos lugares que siempre lo has hecho y estás obteniendo el mismo resultado que siempre has obtenido. ¿Por qué? Porque lo que llamamos mercado mental, no mercado mental, pero bueno, en este caso, lo que llamamos mercado mental, ¿qué está sucediendo? Una vez no estás alcanzando tu mercado mental real y al mercado al que le estás llegando a tu publicidad ya te conoce, ¿no? O sea, y en una plática casual te va a decir, ah, ¿ahora cuál es tu obra? Ah, padrísimo, ¿y de qué se trata? Ah, éxito. Exactamente, ¿cuándo es? El viernes, va, voy la 100 semanas, se acaba la temporada, ya se acabó la temporada, y ven el siguiente, ¿no? O sea, son este tipo de clichés por los que vamos pasando, y yo lo veo de las dos partes, ¿no? Lo veo como parte de construcción muchas veces, y lo veo también como el que no quiere ir. O sea, puedo identificarme con ambos lados, pero es justamente este nuestro principal problema. Nos estamos mostrando en el lugar correcto, y creo que la respuesta obvia sería no, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a encontrar cuál es el lugar correcto para mostrarnos. Alguna vez tuvimos esta conversación con alumnos de la universidad y les dije, a ver chicos, ¿cuándo van a presentar? No, pues jueves, vende y sábado, a las 6 de la tarde. Muy bien, ¿dónde pusiste? Ponte en la facultad, perfecto. ¿Cuántos alumnos entran todos los días a Ciudad Universitaria? Bueno, para que ya no lo sabemos. Y eso es estudio de mercado. Vamos a suponer, como son muchísimas computadoras, vamos a hablar de 2, 3 mil alumnos en día que entran a la facultad. Voy a comentar, ¿no? En el caso de Tecnilegio, por ejemplo, tenemos mil alumnos cautivos en preparatoria con 300 en profesión. Y es un campus pequeño comparado con la universidad. Entonces vas a decir 3 mil personas. Y entonces les decía a mis alumnos, ¿la gente que está allá arriba en la facultad de Derecho sabe que van a presentar? No. La gente que está aquí a un lado, que sigue siendo Humanidades, pero que está en Historia y en Filosofía, ¿sabe que van a presentar? No. La gente que está aquí a un lado, en Arquitectura, o sea, no me estoy yendo a las facultades que están mal, estoy hablando de las 3 que están a tu alrededor. ¿Sabe que van a presentar? No. Porque ni un pobre póster he pegado fuera de la facultad de Humanidades. Y entonces, ¿cómo te vienen a ver? Aunque el teatro esté a 2 metros de su facultad, a 20 metros, a 500 metros, o sea, no tienen ni que salir de la Universidad Universitaria para verte. ¿Cómo te van a venir a ver? Si no te encuentran. Y el otro día me pasó lo mismo, como les decía, no es un tema exclusivo de teatro, ¿no? Iba camino a mi casa, la dirección de la calle es hacia allá, ¿no? Y aquí sale la calle. Por lo tanto, si yo voy viendo hacia allá, ¿a qué lado de la calle que sale? Veo este. Bueno, voy avanzando y por pasar desde el destino volteo y dice, se venden tacos. Allá metido en esa calle en un letrero de este lado. Cualquier persona que pase manejando, no la doy. Nunca en la vida yo manejando en esta división voy a ver ese anuncio de 70 años, ¿no? ¿Cuántas personas no van a ver? Todos los que pueden pasar todos los días, porque además es una calle transitada, que vieron esa anuncio, ni el 10% de lo que puedes captar, si ese anuncio lo mueves media cuadra. Media cuadra. Pero muchas veces no pensamos eso, ¿dónde estamos posicionando? Y eso es lo que llamamos plaza. ¿En dónde estás posicionando tu oferta? ¿Qué sucede si ahora dices, sabes qué, en lugar de ponerlo afuera de mi facultad y en la papelería que está afuera de las universidades? No. Voy y lo pongo en Galería Sentepec, en la pista de Yelit. ¿Cuánta cantidad de gente pasa los fines de semana en Galería Sentepec? ¿Qué podría haber? Ese mismo poste o ese mismo anuncio. Entonces tu plaza cambia y la exposición que tienes cambia. Entonces justamente es averiguar, no estoy diciendo que es el mejor lugar, simplemente es un ejemplo. Es averiguar cuál es el mejor lugar en el cual yo me tengo que poner. El problema es este, y ese es el primer problema que vamos a realizar. Si tú no te estás posicionando allá afuera, allá afuera no te van a ver. Y como siempre te estás posicionando en el mismo lugar de siempre, tus resultados seguirán haciendo los mismos hasta ahora. Y ya sabemos que tu familia y tus amigos no son el mejor mercado. No te van a ver una de cada diez y finalmente te van a ver porque les caes bien. No porque estén genuinamente interesados en lo que es tu situación. Esa es la primera parte. Después vamos a hablar de esto, esto es súper importante, y eso es el tema que de repente escucho, no tanto que lo toquen, sino que yo lo escucho y me preocupo un poco. ¿Conoces a tu competencia? Porque muchas veces cuando yo hablo de atreveros con actores, con directores, me dicen, a ver, es que no hay cultura en Toluca. ¿Sabían que Toluca es la segunda ciudad con más museos del país? No es que sean grandes museos, ¿verdad? Pero somos, si no la segunda o la tercera, pero somos de las ciudades con más museos en el país. Tenemos cierta cantidad de producción escénica, tenemos algunos museos grandes como ahora el Corzú, que en su momento fue el Monse, que obviamente hay una razón por la cual cambia de nombre y las tres veces, y que la gente no va a sus exposiciones, ¿no? Pero ese es otro tema. El chiste es que la gente muchas veces me dice, no vienen a mis obras porque son una bola de incultos. Es como, ok, perfecto, me parece bien que pongas la culpa de lo que te está haciendo mal en las otras personas. No es tu responsabilidad, claramente, que de 10 obras a 10, más y 20. Y entonces, generalmente, no tratan de justificar de esa manera, no, es que en Ciudad de México, y es como, ok, ¿cuántos te han procedido en Ciudad de México? ¿Cuántas de esas producciones realmente reciben gente que, etcétera? O sea, vamos a caer en esos problemas de nuevo. Porque la gente, tenga o no cultura, está ocupada y tiene muchos intereses, varios, ¿no? Entonces, vamos a salirnos de esa mentalidad de decir, a la gente no le interesa el teatro, y es como, quizás no estás alcanzando a la gente que sí le interesa el teatro. A mí me ha pasado que en algunas producciones, yo les platico y me dicen, no, Nacho, yo no sabía que había eso aquí en Toluca. Y no me extraña, ¿no? Porque todas las producciones de la universidad que están anunciadas afuera de Jaguares. Tienen un póster afuera de Jaguares. No hay otro lugar en el que se anuncie. Al menos, de todos los lugares en los que yo voy cotidianamente, y que la gente con la cual yo vivo cotidianamente, que podamos ir y que nos enteremos que Jaguares existe. Es más, antes de que yo empezara a trabajar en teatro, no sabía que Jaguares era un teatro universitario, ni que ahí se presentaba. Estoy familiarizado porque me envolví, me involucré en el teatro de Toluca. No, pero la gente común que no pasa por Jaguares o que no entra en la universidad, no se entera que hay otro universitario. Y me ha pasado de gente que me dice, oye, ¿cuándo está la obra? Porque saben que soy juzgado. Pasa tres meses. O sea, saben y lo tienen presente y les interesa, pero no tienen esa presencia en la mente, ¿no? Entonces, sigo, regreso al punto anterior. Necesitas que la gente sepa que estás ahí, ¿no? Pero ahora, más allá de eso, ¿quién es tu competencia? ¿Quién crees es contenido de entretenimiento? No contenido educativo, es contenido de entretenimiento. Entonces, primera competencia. Si yo pudo quedarme esas dos unas en mi casa y ya pagué internet, y no me tengo que levantar, no me tengo que arreglar, no tengo que abortar a mis amigos, no tengo que subir un transporte público, porque voy a lograr. ¿Quién más podría hacer nuestra competencia? El cine. El cine. Esa es su competencia probablemente más grande. No, pero es que el cine es comercial y yo tengo una propuesta y no me interesa. O sea, honestamente, ¿por qué si yo lo que quiero es gastar las siguientes dos horas en relajarme, tengo que ir a tu obra teatro que me confronta? No, pero es que no quiero pasar por ese proceso. Si quiero confrontarme voy al psicólogo. O voy a ver a mi mamá. ¿No? O sea, entonces, pero es que vas a una experiencia y te tengo que pagar además. Entonces, ¿quién es nuestra competencia? Pues básicamente todo es nuestra competencia. Y esto lo aprendí en el momento en que a mí me hizo clic, desde el punto de vista deportivo. Lo dijo el presidente de UFC. Y UFC hace un par de años del deporte de mayor crecimiento a nivel mundial. Y él decía, cuando yo te vendo una pelea, yo no estoy compitiendo contra otras peleas. UFC sí compite contra Strike y contra otras ligas de MMA, pero esa no es su verdadera competencia. Tampoco es el consejo mundial de la oficina, que es lo que todos pensamos. O sea, pues sí, fútbol contra el fútbol americano y básquetbol que veo en la tele. No. Y él lo dijo muy bien. Dice, no solo estoy compitiendo a ellos, porque sí son de competencia. Estoy compitiendo con tu familia. Llega mi amiga y me dice, oye, vamos al teatro hoy, pero tengo una comida con mis papás. Y entonces es a la misma hora y es el mismo día. Y ahora resulta que llegó mi novia y me dice, oye, ¿qué crees que quiero hacer tal cosa? Y yo, ching. Entonces, ahora mis papás, mis amigos del teatro y mi novia quiero hacer tal cosa. Estoy compitiendo contra mi medio social. O sea, ustedes compiten contra mi medio social de la persona a la cual están invitando. Obviamente, compites contra otras grandes cadenas de detenimiento, que además, sí se ven, porque Cinépolis está en todas partes, ¿no? Cineméis está en todas partes, que toda la gente conoce. Si yo te pregunto, ¿a dónde vas al cine? Cada uno de nosotros tenemos por lo menos un cine identificado cerca de nosotros. Y cada uno tiene el favorito, pero ¿sabes dónde hay un cine? Y si no sabes cuál es la cartelera, en 30 segundos lo abrigo. Yo saco mi teléfono y la aplicación está ahí, y veo la cartelera, todos los horarios, y compro mi boleto acá. En cambio, si yo quiero ver tu obra, lo mínimo te tengo que mandar a un WhatsApp, porque no tienes una cartelera digital. Ni siquiera sé dónde está tu teatro. O sea, no sé las tajabares, ni me sé el nombre de los foros de la universidad, ni sé que hay foros de la universidad, nadie sabe cuál es el teatro de cámara, no tenemos esa inmediatez. En cambio, yo sí la pienso. Esa es tu competencia más fuerte, porque es lo más cercano a lo que tú haces, ¿no? Ok. Entonces, tienes lo social, tienes el cine, también tienes el mundo deportivo, porque es sábado a mediodía y resulta que te estás presentando un teatro de cámara. Pero yo quisiera hablar de una. O llegó mi papá y me dijo, acabo de conseguir boletos, ¿vamos? Y tú, llevo una obra de teatro y voy a quedarle mal a mi amiga por décima vez este año. Pues vamos, vamos al estadio, ¿no? Esa es otra competencia. Cualquier otra forma de entretenimiento, conciertos, salir a patinar, o sea, lo que tenemos que preguntarnos nosotros es, ¿por qué la gente con la cual yo estoy hablando, me va a ver a mí? Esa es la pregunta más importante. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Le puede estar ahí? Ahí estamos. Entonces, esa es la forma, en términos mercadológicos, mercadotécnicos, mercadológicos, o sea, la pregunta es, ¿cuál es tu cómo es el valor? ¿Por qué si ya entendimos que nuestra competencia es tan grande y es tan brutal y es tan ruda allá afuera? ¿Por qué te voy a elegir a ti? Exacto. Entonces, regresamos al círculo vicioso de ¿por qué me caes bien? Exactamente. Entonces, ahora tenemos que construir una respuesta a esta pregunta, y es justamente, ¿qué hay detrás de tu telón? ¿Qué va a hacer que yo diga, ¿sabes qué, papá? Si es la final de fútbol, pero fíjate que esta obra de teatro, yo la vi y me platicaron y tiene algo y hoy es el último día y mejor me voy a volver. ¿O qué me va a hacer decirle a mi novia? Oye, ¿sabes qué? Sí se ve buena la película que me estás contando, pero fíjate que esta obra de teatro a mí me llama mucho la atención. Vamos hoy a verla. O sea, ¿qué me va a llevar a mí a negociar, a hacer otra cosa y decidir ir contigo? ¿Cuál es lo que es? Si ustedes dos, tres, tienen una obra diferente cada una, y es a la misma obra, como en el cine, ¿no? Y tengo que decidir por una de las tres. Tú tienes que preguntarte ¿qué tiene mi obra de teatro que va a hacer que él decida sobre las otras dos? Venir a la mía. Y que no sea creer. ¿No? De la misma manera que cuando yo voy al cine y veo seis películas diferentes, digo, esta es la que más me toca. Porque entre ellas se están compitiendo. Y ellos tienen campañas publicitarias, tienen mercados específicos, ¿no? El mercado de... El mercado de superhéroes es un mercado específico. El mercado de romance, este... ¿cómo se llama esto? Comedia romántica tiene otro mercado específico. O sea, vamos a ser claros. Vamos a entrar en estereotipos de género. Porque la mercadotecnia está basada en esto y más allá de lo que vamos a discutir es importantísimo. A ver, el 80-90% de las personas que consumen comedia romántica se identifican como hombre o como mujer. Mujer. Y el 80-90% de las personas que les interesa el cine superior se identifican como hombre o como mujer. Hombre. Y es así de sencillo. Yo tengo que conocer mi mercado. Y entonces yo sé, como mercado superior, decir, esto lo ha enfocado principalmente a hombres. Y yo como producto, no como género de bebés. Tengo que decir que esto es que mi producción va principalmente a mujeres. Va a haber hombres que seguramente van a estar acompañadas a sus parejas. Y va a haber mujeres que están acompañadas a sus parejas. Pero entendemos por eso es nuestra meta. Y diseño un producto para ese mercado. No diseño un producto para ver a quién le gusta. Identifico a quién va y entonces lo pongo en donde se entiende a estar. Otra vez, plaza. ¿No? Si yo ya sé que mi teatro es confrontativo, que soy radical, que tengo... Y a eso es la idea con la que estoy casado, perfecto. Ahora anúnciate en dónde está la gente a la que interesa. No te vayas a un mercado al que llevamos a llamar muy vainilla, muy fresa, muy... Y le digas que quiero confrontarte. Te vas a decir, no tengo tiempo. O sea, yo quiero relajarme 15 minutos, quiero algo más rápido y que se me olvide 15 minutos. Me quiero distraer, no me quiero confrontar. Entonces, ¿dónde está la gente que se quiere confrontar? No lo sé. Probablemente tú lo sepas mejor que yo, pero lleva tu posición a ese lugar. Y ese es un diferenciador. Ahí tú estás diciendo, lo que a mí me hace diferente es que mi teatro es confrontativo. Te va a cambiar la mente. Te va a hacer... Y no sabes que vas a decir, ah, ok. Y tú, ¿sabes qué no? Mi teatro es comedia. Mi teatro es divertido. Mi teatro es ligero. Y entonces, el equipo de personas a las que tú te vas a dirigir, son otras y por lo tanto las vas a encontrar en otro lugar. No es el mismo lugar del que confrontan, ni en el mismo lugar del que la gente le gusta. Un ejemplo aquí. ¿Cuál es mi diferenciador? ¿Cuál es mi propuesta de valor? A ver, ¿cuántas personas no les pueden dar un curso de marketing? Mercadotecnia en este momento es una de las carreras de mayor demanda. Tanto por empresas como en las universidades con oferta, como a los jóvenes les interesa. Y en todas partes se habla de mercadotecnia. ¿Cuál? Arturo Camargo, Krieger Consortas, es tu diferenciador. En este momento, que yo vivo el teatro desde adelante. Entonces, ¿cuántos mercadólogos te pueden hablar de vender teatro con esa experiencia que yo tengo de casi 10 años en el mundo del teatro? Muy poquitos. ¿Cuál es mi propuesta de valor? Te voy a dar un curso de mercadotecnia acerca del teatro específicamente porque lo he vivido. Y entonces tú tienes tres opciones y dices, a ver, hay tres cursos de mercadotecnia, él me cae bien, pero ¿sabes qué? Lo más importante es que le entiende el teatro. Y ellos dos no. Entonces, como entiende mi necesidad y habla mi lenguaje, me voy con él. En este caso específico, ese es mi propuesta de valor, ese es mi diferenciador de cualquier otra persona que les pueda dar. Les van a hablar de lo mismo, de plaza, de conocer a tu cliente, de mercado meta. O sea, les van a hablar en términos de mercadotecnia, pero no les pueden hablar en términos de teatro porque no conocen el mercado. Eso es lo que tenemos que definir con cuál es tu oferta de valor. Tú sabes cuál es tu oferta de valor, porque tú sabes qué tipo de teatro produces. Y si no lo sabes, ahí tienes el segundo tacho. No te estás mostrando y si te muestras, te muestras en lugares equivocados porque no sabes a quién y en dónde te debes estar mostrando. Pero una vez que respondes la pregunta de cuál es tu propuesta de valor o qué te hace diferente a tu competencia, es más fácil que tú puedas decir, ah, mi propuesta de valor es esta y el lugar en el que me publicito, me promociono es esta. Y empiezas, es lo que llamamos también el panel de venta. No empiezo a reducir por dónde va a dar a la gente que yo estoy captando. Y entre mejores que se ponen y entre más reclinado esté, yo me gasto 100 pesos en publicidad, pero me da 10 veces más resultados porque lo estoy llevando justamente a la gente y al lugar que sé que le va a interesar. Entonces, bien importante responder esta pregunta. Y después, dentro de eso, ya reaccionó. Dentro de eso es, ¿quién es tu cliente? ¿No? O sea, mi diferenciador es este, perfecto. ¿Quién es tu cliente? Y aquí intencionalmente, les iba a decir, me gustó su corte de cabello, pero intencionalmente, hasta después, puse literalmente hipsters. Y puse esta foto específicamente. Porque el mercado hipster es un mercado súper específico. El otro día estábamos bromeando con unos amigos que me iba a dejar cierto corte de cabello y le dije, me voy a comprar una camisa de cuadritos. Y todavía me voy a poner un poquito más grande. Así que, se me llama mi canal, como si fuera yo leñador, ¿no? Y pues la barba ya no va a crecer demasiado, pero algo por ahí por el estilo, me voy a comprar unos lentes más acá más gruesos y me voy a ir a tal vez fuera con mi chihuahua. Digo, tal vez fuera porque estamos en Turca. Si estuviese en México, me voy a apoyar. Pero estoy definiendo quién es mi... O sea, claramente estoy hablando de un hipster. ¿No? ¿Y qué le vende al hipster? Quinoa orgánica. Bueno, no voy a vender quinoa orgánica a Azcapotzalco, con mis discursos a Azcapotzalco. No, me voy a vender quinoa orgánica a Coyoacán, porque ahí está la gente, ahí está mi cliente. Yo tengo que empezar justamente a definir eso. Mi producción escénica es así. ¿A quién le va a gustar? A todos, fracasas. Si pretendes gustarle a todos, no le vas a gustar a nadie. Y los mejores productos que se venden en el mundo, y las mejores marcas, tienen un mercado bien definido. ¿Y qué sucede? Su mercado los ama a muerte, irracionalmente, y el resto del mundo los oye. Apple. Cualquier persona que usa Apple dice, es que ama a Apple. Y todos los demás dicen, ¿por qué pagas tanto por una computadora o por un teléfono? Pero casi cualquier persona dice, no, es que ama a Apple. Hay gente que ama a Samsung. No, es que Samsung es mejor que Apple. Y se pelean entre ellos, ¿no? Y todos los demás se quedan, no, no se importa, ellos se quedan en el teléfono. Pero esas dos personas en específico, Apple, con esas dos marcas en específico, han creado una fanbase tan fuerte, que pues la gente simplemente los viene, pero sabe exactamente quién están viniendo y qué mensaje les están dando. ¿Qué teléfono tiene un hipster? Un iPhone. Todos los hipsters tienen un iPhone, todos los hipsters tienen Max. O sea, no eres hipster si no te compraste tu Mac. No todos los que tienen Max son hipsters, pero todos los hipsters tienen Max. Porque es parte de la personalidad, ¿no? Si en este momento yo quisiera definir a los fans del K-pop, sin ningún problema puedo decir 90% niñas ni 9 de 18 años. O sea, porque es un rango de edad, yo tengo que estar aquí en este mes. Y entonces, no voy a presentar un disco de K-pop a una facultad, no sé, de ingeniería, quinto, sexto, octavo semestre, los son principalmente hombres, mayores de 22 años. No va a funcionar. Y vas a decir, mi producto no sirve. Y es como, no, tal vez tu producto no esté mal, tal vez lo único que está mal es donde tú hiciste tu publicidad. Mueve eso a una preparatoria, y verás que tu disco se vende mejor. Entonces, tienes que pensar, ¿para quién está diseñado tu producto? Y te puedes volver el éxito específicamente en ese mercado. Porque estás haciendo la ingeniería del producto para ese mercado. De la manera en que nosotros pensamos, es decir, yo te voy a dar una plática acerca de mercaduría, pero sé que es específicamente el parateatro, y te estoy dando ejemplos de lo que tú vives. O sea, yo te entiendo, porque definía a mi cliente, o a mi mercado meta, como le queríamos llamar, o sea, personas que hacen teatro en Toluca, que han tenido todos sus problemas en el desarrollo, porque lo hemos vivido con ustedes. Y de la misma manera, tú vas a decir, ¿sabes qué? Definitivamente tienes razón, a partir de ahora yo voy a promocionar mi teatro con personas que tienen estas características. Es algo que llamamos buyer persona, o cliente ideal, ¿no? ¿Cuántos años tiene? ¿A qué se dedican? Ayer teníamos la plática justamente de otro proyecto que estamos llevando en otra universidad, y una de las personas que me estaban parlando me decía, es que esto se tiene que vender con personas que tengan teléfono inteligente y plan de datos. O sea, ya sabíamos. Y además sabíamos que deben ser adolescentes, entre 15 y 18 años. Y obviamente después que viven en zonas específicas de mercaduría. ¿Por qué? Y no se trata de ser racista, ni se trata de ser clasista, se trata de hacer una segmentación de mercaduría. Quiero decir, yo sé que si yo llevo esto a esta zona, no me compra. ¿No? Entonces yo tengo que decir, define tu producto y tu idea, y entonces encuentra a la persona a la cual le va a gustar. O por el otro lado, si también lo quieres, se puede hacer en ambas direcciones. Define a quién le quieres vender y genera un producto específicamente para ese grupo. Ustedes en el teatro tienen que ser más versátiles. Y tienes como, ah, me gusta ese tipo de teatro, pero también te puedo hacer dos producciones completamente diferentes. Pero sé que A va para el mercado A, y B va para el mercado B. Y en el momento en que yo llevo a vender B a A, no va a funcionar. ¿Cuál es un problema que nos enfrentamos comúnmente? Que tenemos una producción C, vendida a D, E, F, G y H, y todo eso se ve. No me va a funcionar. Y tengo opciones para E, F, G, H, y en otras partes se van a estos lugares. Entonces necesitas definir. Y cada producción, y cada director, y cada... son diferentes. Y todos deben hacer este análisis para obtener mejor resultados. Incluso la época del año. Comedia romántica siempre se estrena en el cine en enero y febrero, porque la quieres lista para el 14 de febrero. Nadie estrena películas de Navidad en julio. Todas las estrenan en noviembre y diciembre. Dependiendo, la película la pueden estrenar en noviembre o ya se esperan hasta el 15 de diciembre. ¿Y sabes que va a estar en cartelera tres semanas? Porque la gente después de enero ya no va a ver películas de Navidad. En cambio Netflix, y ya puedo echar a perder algo, en cambio Netflix, una sorpresa para más tarde, en cambio Netflix, empezando en diciembre te va a decir sugerencias, pura película de Navidad. Segmentación de mercado. Es la época del año en la cual sabemos que el interés está alto. Hay una película que se llama Mixto Man. Debió haber salido en verano, porque es medio verano. También probablemente salió en noviembre, porque es una película de miedo. O sea, nadie saca películas necesarias, ¿no? Pero, ¿cuándo salen las películas de terror? Inicios de octubre. Y ya sabes que después del 15 de noviembre te empiezas a mover hacia Navidad. Y a inicios de mediados de noviembre te empiezas a mover hacia el 12 de febrero. Y después, compañías tan grandes como Disney empiezan a pensar, a ver, esta película se mete aquí para no competir con esta tres meses después, porque no quieren que sus mismas películas compitan entre ellas. Y muchas veces vemos productoras de cine que dicen, va a salir esta película y la misma va a salir en la misma fecha, mueve las dos manos. Para que esa película agarre su boom y su pico y después entremos nosotros y tengamos nuestro pico pico. Porque si los dos lanzamos, nos peleamos ese pico. Y sabemos que no nos tenemos que pelear, porque la gente de todas maneras los va a ver. Entonces, nos separamos tantito y a los dos los va bien. Entonces, ¿quién es que le gusta? ¿Qué hace? ¿A qué hora sale? ¿Qué come? ¿De qué se viste? Entre más específico sea tu cliente en tu mente, es más fácil llegar a él. Porque vas a saber a dónde va a comer, el 960, cuántas horas pasa en el teléfono, a qué hora es mejor subir un mensaje. Todos estos detalles superimportantes para poder definir el cliente. Y esta es otra cuestión bien importante, es un error que cometemos todo el tiempo y que también cuando yo lo escuché la primera vez dije, wow, eso tiene muchísimo sentido. ¿Cuándo te comprará tu cliente? Hoy, porque mi obra es en 15 minutos. No, it's going to happen. Y hemos tenido este problema con los clientes y llevamos campañas que es que esto resulta dos la próxima semana y quieres que lance la campaña. Sí. No va a funcionar. O sea, no es que yo sea malo, tal vez sí soy malo, pero no es que yo sea malo. Es que tu campaña no salió en el momento correcto. Si tú quieres que te compren y no te has salido hace dos meses. No, pero es que no puedo gastar dos meses. No, vamos a vender. Entonces vas a vender el 10% de lo que puedes haber vendido. Ok. Entonces, tenemos tres tipos de clientes con los cuales vamos a lidiar. Con los que te van a pagar hoy, te paras allá afuera y ese es un tipo de mercadotecnia muy antiguo en la cual, amigo, te invito una y tú vas a pasar así como el 90% de la gente va a decir que no. Pero uno se va a parar y va a decir, no lo sabes, Dios te mandó porque hace 15 minutos se mandó uno de estos y saca el dinero y te paga en ese momento. O el cual a lo mejor está teniendo una crisis existencial y se para enfrente de tu poste y dice, ah, justo es lo que necesitaba, tengo 20 pesos, te pago el boleto y me meto. Pero del 100% de las personas que te van a comprar, los que te van a comprar hoy te van a soltar y cae inmediato es el menos del 5%. Es la media argentina. Piensen ustedes como clientes, no como productores ni como actrices. Piénsenlo como clientes. Vas en la calle, ves algo que te llama la atención, ¿lo pagas en ese momento? ¿Cuántas veces lo pagas en ese momento? Entonces, es muy, muy atractivo para que lo pague en el mundo. Y generalmente es muy atractivo porque se están poniendo atrás. En el sentido de es una promoción o realmente que es algo que ya habías pensado comprar hace tiempo. O sea, hay varias cosas que están involucradas y justamente que eso se vuelve tan atractivo. Pero en general, yo de repente digo, ok, necesito X cosa. Y vas caminando sin querer y la encuentras a descuento y dices, es el momento. Ya sabía, ya estabas listo. Pero normalmente no compramos de semana. Normalmente es como, si lo compraré, si me conviene, si es lo que quiero y queremos comparar y queremos, sobre todo ahorita, queremos asegurarnos que sea el mejor precio y que esas cosas. O sea, te hacen muchas preguntas. Entonces, es muy poca la gente que te compra ahora, pero generalmente tratamos de hacer publicidad para que te compren ahora. y perdemos el 95% de nuestro mercado. Y el otro es el que te va a comprar mañana, pasado mañana, la próxima semana. Y vamos a decir en el mediano plazo. Oye, ¿qué crees? Me presento martes, miércoles y jueves en este horario. Y tú dices, ah, voy saliendo del trabajo, no llego, pero si me interesa, pásame un folleto y le voy a contar a mi amigo y venimos la próxima semana. Pero real, está genuinamente interesado y solamente necesita bloquear ese tiempo y regresar en un par de días. Básicamente, vas a la tienda, lo ves, si me interesa, tengo que regresar a ver que tenga suficiente dinero y regresas a los dos, tres días y pagas. ¿Quieres un café? En este momento, quizás no lo compraste, pero en dos o tres días vas a ir a esa cafetería. ¿No? Entonces, estos son los mercados más importantes que te va a comprar en poco tiempo. ¿Ok? Le decimos, ¿el que va a comprar hoy? ¿el que va a comprar mañana? ¿Y el que va a comprar en un mes, en dos años, no sabes cuándo te va a comprar? ¿Ok? Es aquella persona que esté interesada en tu producto, que en este momento te va a decir, sí me interesa, o a lo mejor es que tú te vas a decir, no me interesa, pero que eventualmente va a tener una necesidad o va a querer robar tu producto y va a regresar, pero no sabes cuándo va a regresar. Lo que sabes es que hay una semilla sembrada en esa persona y que eventualmente se puede convertir en tu cliente, porque está en el espectro que tú ya generaste. es como, pertenece al mercado metacología definido, simplemente en este momento no tiene trabajo, está demasiado ocupado, ya tiene muchísimos compromisos, la razón que tú quieras, tenemos miles de razones por las cuales a veces no hacemos las cosas y pasan uno o dos años y un día te despiertas justamente con ese espíritu y decir, suficiente, lo tengo que hacer hoy y ese día ese cual se levanta y va y lo compra y va y lo paga, pero pudo haber pasado mucho tiempo desde el momento en el que él te dio y le llamaste la atención o en el que tuvo esa primera necesidad pero no fue primordial, ¿sabes? O sea, sí quiero ese producto que tú me ofreces, pero tengo otros gastos y lo voy definiendo y lo voy definiendo hasta que un día digo, hoy es el día y pasa después de dos años y se convierte en esta persona pero tú no sabes cuánto trabajo debiste haber hecho y quizás para que él viniera a comprar una visa ¿ok? Entonces nuestra publicidad tiene que estar generada de manera que ataquemos a los tres mercados a quien te va a comprar ahora, importante porque si lo quieres gastar porque ya está listo a quien te va a comprar mañana que sepa que existes y que eventualmente te va a hacer ese vuelco en su agenda en el caso de ustedes que es calendario lo que estamos tratando de llenar y finalmente hay una persona que no te va a ver este año pero que si tú repites la producción seguramente va a regresar y lo que sabes es que el año pasado no pude pero si tienes temporada este año sí voy los tres mercados son importantes y a los tres mercados les tenemos que vender diferente publicidad les tenemos que dar una promoción diferente porque al menos podemos olvidar de ninguno de ellos y el error repito es enfocarnos siempre en vender ahora si quieres vender ahora y solo te enfocas en eso te va a escapar un montón del mercado y por eso nos frustramos porque nadie te compra ahora es muy difícil finalmente y en estos dos puntos vamos a hablar de detalles que son importantes para lo que acabo de decir Claudia por favor dime una marca de refresco o sea era obvia o sea sí pero justamente cuando una persona lo ve a la persona y dice dime una marca de refresco lo primero dice que es que es toca y intencionalmente yo no puse aquí una lata de compra puse una lata genérica para que eso no ilusiera tan rápido pero ahora digo es rojo pero dinero refresco coca eso es recordación de marca ¿no? ahí estamos si voy a si voy a poner si voy a poner una serie de televisión en mi casa ¿qué plataforma de streaming me viene a la mente? Netflix es la primera ¿cuántas plataformas de streaming existen actualmente? Amazon Amazon Prime Netflix Paragon Plus o sea Disney Plus ya tenemos un montón pero para la gente le preguntas voy a ver o le dice voy a ver una gente que es la película de mi casa ¿es Netflix? o sea estas dos son tan fuertes que la primera marca que te viene en la mente es muy clara y eso lo llamamos recordación de marca de acuerdo la verdad esta palabra no existe pero esta palabra de marca que ya está súper como arraigada es recordación de marca ¿cuál es la primera marca que una persona recuerda o que tan fácil recuerda a la gente tu marca? ¿no? y justamente la recordación de marca es súper importante para el cliente que te va a comprar mañana o en dos meses o en un año porque yo voy caminando por la calle y me dices te invito a mí a ver el teatro o empiezo en 15 minutos y es como no tengo tiempo no tengo dinero no lo puedo hacer y te vas pero ya me cansé de ir al teatro dentro de 15 días digo ¿quién era el teatro? pero no me acuerdo cómo se llamaba esta chica que me gritó y en qué teatro fue o sea se te va la idea pero si tú hiciste el trabajo de que recuerde tu marca y tu obra y tu horario va a decir tengo una sala al teatro y me dijeron que era el martes a las 5 son las 4 y media así llego me voy para ello es la gran diferencia entre aquella recordación y no y la recordación por eso es tan importante para aquellos que van a comprar pasado mañana porque te van a acordar en un año y cómo se genera la recordación bombardeando a la gente exactamente oye si todos los días ves canal 5 y te ponen el mismo juguete si tienes manos pequeñas o lo que sea cuando te digo ¿qué juguete vas a querer? lo primero que le viene a la mente es el que ya se aprendió de memoria porque todo el tiempo lo está viendo y tú ya piensas ah quiero el Max tiene no sé qué no este por eso los anuncios para ellos no están y por eso siempre los publicitarios escuchamos sobre todo en radio y en televisión abierta ya hasta te sabes el orden en el que van a salir y cada 15 minutos los escuchas claro y esa es parte de la recordación de marca ¿no? este farmacias de la obra que queremos bien esa es de fácil ¿no? entonces tenemos que generar recordación en el caso de algunos a lo mejor no va a ser recordación de obra de teatro va a ser recordación una tú eres actriz dos produces obras cada cierto tiempo y tres pertenentes a X compañía ¿no? porque el día que tu amigo se acuerde y quiere ver teatro va a decir ah Bania ah Betania ah ¿no? tu mente tiene que ser cuando esa persona piensa en teatro tiene que pensar en ti ¿no? si vas a la calle y alguien te dice es Grima ¿qué piensas? ah ¿verdad? eso es recordación de marca porque en esos temas la primera persona que te viene a la mente soy yo pero durante muchos años he hecho un gran trabajo y más o menos un gran trabajo más bien un gran esfuerzo porque la gente asocia ciertas actividades conmigo directamente y entonces necesitamos a alguien que haga eso ¿quién? ¡pum! de inmediato tiene que venir tu nombre a la mente de esa persona necesitamos a alguien que nos produzca una obra ¿quién? conozco una director necesito una actriz que haga ta 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 conozco una actriz porque estás en el tope de la lista quiero un refresco ¿qué tienes? Coca abuela estaba escuchando justamente un análisis de marca de Coca y decían durante mucho tiempo el eslogan Pepsi es ¿está bien Pepsi? porque la gente no hay a ver cuando vas a los tacos no dices me das un refresco de cola cuando vas a los tacos dices me das una Coca ¿está bien Pepsi? y es como pues sí o sea si no tienes Coca me la tomo pero la recordación de marca es Coca tu abuelita te dice hijo ¿quieres Cornplace? y te sirve el Fruit Loops pero conoció Cornplace primero y te va a dar ni siquiera cereales de Kellogg's porque Cornplace es una marca arrastrada de Kellogg's te va a dar los marca independiente de bodega ¿quieres Cornplace hijo? como abuelita esto ni tiene forma de Cornplace ni es Kellogg's ni sabe bien pero que ya no es porque tengo miedo pero la recordación de marca es Cornplace ay mi hijo está jugando a Nintendo es Xbox tercera generación ya nadie juega a Nintendo mamá pero es recordación de marca conocieron esa marca hace tanto tiempo y no están metidos porque no es su medio y un niño se dice no mamá es que es Playstation 5 y no sé qué y con eso me hago una copo porque es un mercado específico pero el mercado general tiene una recordación de una marca específico y eso primero lo van a ir a asumir y eso es lo que quieres generar con tu producto en este caso con tu obra de teatro con tu marca teatral con tu marca personal como actriz como productora como lo que sea que se quieran posicionar debe generar ese efecto en la que porque un día se van a acordar y quieres que lo que se pueda sea de ti no de tu competencia y si tu competencia hace un mejor trabajo de posicionamiento de marca aunque tú seas el mejor se van a ir siempre con el otro marca de hamburgueses ok bueno si antes de McDonald's de Burger King se pelea pero te aseguro que cerca de tu casa hay tres negocios de hamburgueses que son mucho mejores es más te aseguro que de tu hamburgueses favoritas de Burger King y me haces no gustar las hamburgueses pero pero aún así es el punto o sea estas marcas vienen a mi mente y eso primero lo voy a pensar a lo mejor voy a tener que luchar y voy a llegar a otro lugar sí porque me gustan más pero por posicionamiento de marca de McDonald's de Burger King entonces tú quieres generar ese posicionamiento de marca o recordación en la mente de tus posibles ¿vale? finalmente finalmente recency este es otro concepto muy importante y es lo reciente de un recuerdo cuando nosotros estamos platicando cuando recibimos un curso hay dos cosas que la gente va a recordar principalmente y eso se llama primacy y recency cuando estás dando una clase cuando estás haciendo una exposición lo que la gente más va a recordar va a ser lo primero que le dijiste y lo último que le dijiste entre más larga sea la presentación es más probable que eso suceda porque cuando empezaste tenías toda su atención y entonces va a procesar después de empezar la información se distraen la vida sucede te pierden un poquito y cuando estás cerrando escuchan las últimas cosas que les dices y también se acuerdan como maestro lo sabemos a ver qué fue lo que expliqué hoy y lo único que te responden los alumnos siempre son las últimas tres palabras eso es recency y es muy similar a la recordación pero no es lo mismo la recordación es el posicionamiento de marca ok pero ¿cuál fue la última marca de pizzas que viste? la pizza hot ahí está ok dale entonces es tengo el tono de una pizza y el último anuncio que viste fue pizza hot es más probable que consumas pizza no quiere decir que lo vas a hacer solo aumenta la probabilidad entonces es lo que yo quiero como marca que tú todo el tiempo estés pensando o que me estés recordando a mí o que tu recuerdo más reciente sea de mi lo más reciente ok sobre todo con productos con los cuales no nos casamos vamos a suponer que voy a comprar un nuevo detergente ¿no? ya me cansé de que siempre he usado porque ya me aburrí del olor porque no me está funcionando y no tienes una marca definida porque justamente quieres cambiar la marca y la gente definida llegas al super y dices ¿cuál compro? y de repente ves una marca que viste en tienda de un anuncio y esa va a ser suficiente razón para que le digas ah pues esta la acabo de ver en la tele y a veces hasta conscientemente decimos eso esta la acabo de ver en la tele me la llevo y la pruebo y si hubieses visto el anuncio y otra probablemente te llevaba hasta otra entonces las marcas suelto están compitiendo en televisión en radio y demás para que justamente tengas ese recuerdo reciente de su marca y que entonces en el momento de tomar adicción y que vas a los dos productos digas este es el más familiar como lo acabas de ver recientemente es más familiar en tu mente y confías más en él a pesar de que lo hayas visto 15 segundos de la misma manera voy a cambiar del producto que tú quieras ves los anaqueles y el 90% de las marcas no las cosas pero una sí y los ves y dices pues este ya lo vi en la tele me dio o ah este fue el que me recomendó mi amigo me lo llevo pero esa recomendación cuenta como recensión porque tu amigo hace no mucho te dijo compras y te lo probas y dices ah pues sí lo pruebo porque está presente en tu mente entonces regresando recensión y es para el que quiere comprar pronto ahora mismo o pronto y se acuerda de ti en ese momento lo que les decía hace un año que era el teatro quiero ir al teatro ahora mismo me acuerdo de ti de que me voy a acordar del que hayas visto más recientemente y voy de inmediato contigo porque tengo el recuerdo fresco en mi memoria de que tú te dedicas a eso de que tú tienes esa oferta para ti entonces ¿cómo voy a generar recensión y recordación? solamente lo puedes lograr a través de publicidad y por eso las marcas nos van a dar todo el tiempo con ese tipo de cosas y tienes que llamarla a hacer pues justamente eso es lo que quiero quiero que te la sepas y que no te olvides y literalmente quiero vivir en tu mente y me puedes odiar un poco de vez en cuando porque siempre salgo en el radio a la misma hora y es el mismo anuncio y tengo 10 años haciendo el mismo anuncio hay algunas marcas que hacen en el radio es el mismo anuncio siempre es la misma entrevista siempre es la misma oferta siempre pero el día que yo necesite ese producto de lo primero que voy a acordar es de ellos porque todo el tiempo lo estoy escuchando entonces necesitamos generar hasta cierto punto un bombardeo de publicidad ¿en dónde? en el lugar correcto para el mercado correcto porque si no no va yo puedo bombardear siempre a la gente que no le interesa en el producto y solo me va a odiar pero nunca lo va a comprar en cambio si yo empiezo a bombardear a la gente que que sé que le va a interesar mi producto de una forma moderada tampoco queremos generar el spam pero si a la mejor por eso los newsletters son tan populares porque una vez a la semana te recuerdo que estoy vivo mi marca te va a decir hola ¿qué crees? yo te voy a platicar algo muy interesante y quizás en ese sentido algo que sí les puedo recomendar para terminar es la mejor publicidad no es publicidad la mejor publicidad no es un anuncio que la gente odia la mejor publicidad es simplemente generar una marca que sea amigable y que ofrezca más de lo que quiere les voy a dar un ejemplo sobre todo porque somos creadores somos artistas ¿no? en diferentes espectros y en diferentes gamas si yo todo el día digo ven a mi obra ven a mi obra no seas malito ya faltaste 10 veces esta es la buena esta si te va a gustar va a ser como así es un bombardeo pero te va a dejar en cambio te abres tu canal de Víctor te abres tu canal de Youtube te abres tu canal de Instagram hola amigos hoy les voy a platicar de qué es no sé entrenamiento boca boca y a lo mejor no me interesa pero tu video me llamó la atención y me quedo viendo y a las 100 semanas subes un video hoy les voy a enseñar cómo enseñamos nuestra obra de teatro y me volviste a salir o a lo mejor él es mi amigo y me va a estar enseñando en mi feed pero ahora no estoy familiarizando contigo ahora estoy aprendiendo de ti ahora estás diciendo que me interese en lo que a ti te interesa y además que es muy interesante por ejemplo en el caso de redes sociales la gente a la quebrada te le interesa el algoritmo se lo vamos a mostrar y entonces la gente va a decir ah mira qué agradable chica o sea me gustan sus videos me gusta lo que hace y el día que tú me ofrezcas venir a tomar te voy a decir claro está padre porque yo ya estoy familiarizado con ella recency y recordación la marca ya está ahí para ella y va a decir me agrada o sea si te compro porque durante 3 meses no me vendiste me diste y me diste gratis y me dijiste voy a compartir un pedacito de mi de lo que hago que me encanta y además a ti también te gusta y nosotros ahora que lo estamos viendo para algunos productos vamos a generar mucho contenido para gente que a lo mejor ni siquiera está completamente de nuestro mercado pero que creemos que podemos convertir y les vamos a empezar a generar contenido y les vamos a decir mira esto es probablemente que te interese y sabemos que vamos a generar cierta base de fans con este tema específico y de repente les vamos a decir ¿qué creen gente? esto es diferente pero creemos que les puede interesar y de ese 100% de personas que ven el 20% va a decir oye no es por lo que te veo pero se ve interesante me gustaría probarlo durante mes y medio dos meses tres meses un año yo no les vendí me familiaricé con ellos y yo soy familiar y de repente les dije mira aquí hay una oferta ¿te interesa? por eso el influencer marketing es tan poderoso porque los influencers generan una relación por eso las marcas tan grandes tienen una cara muy clara ¿cuál es la cara de Apple? es Steve Jobs el señor se murió hace varios años la cara de Apple sigue siendo Steve Jobs si tú me preguntas quién es el CEO hoy de Apple no tengo idea sigo pensando en Steve Jobs la cara de Apple y es la cara de Microsoft es Bill Gates y es la cara de Tesla y los más todas estas marcas han hecho mucho trabajo porque esas figuras se posicionan y a lo mejor no te identificas con Tesla pero sí te identificas con Elon y entonces todo lo que hace Elon es esta padre ¿no? Cristiano Ronaldo la persona con mayor número de seguidores en el mundo es Cristiano Ronaldo en Instagram es Cristiano Ronaldo y lo que les dije hace rato sus fans lo aman a muerte y el resto del mundo lo odia pero si Cristiano saca algo no hay que meter así de sencillo y pasa lo mismo con Messi no tiene la misma base de seguidores en Instagram pero es Messi entonces o lo odiamos o lo amamos y Messi saca algo y su base de fans lo compra y Messi no hace nada o sea no hace publicidad ellos no hacen publicidad si lo piden no hace hay futbolistas que hacen publicidad ellos dos no la hacen ellos les llaman y hacen algunas campañas pequeñas y es suficiente que aparezcan con su cara y venden no tienen que proponer entonces lo que hace esta familiaridad de la marca es que la gente dice puedo confiar en esa persona no confío en Microsoft no confío en Google no confío en Motorola pero si confío en Steve Jobs es una persona es una cara genera familiaridad entonces esa vez como para para cerrar ese punto una gran manera es familiarizarte con tu mercado no vender todos quieren vender y la gente siempre se te cierra no más ahorita no verás eso ahorita no verás eso tal vez más algo en cambio oye como estás te presento te ayudo te muestro te entretengo te educo porque el contenido educativo es el tercero más es entretenimiento educativo y el otro se me está lleno son los tres que más y las redes sociales son los que gustan porque saben que es creo que es gracioso aunque creen que sea entretenimiento pero bueno son tres y es educativo y entretenimiento es lo que más venden entonces elige una de las dos y empieza a generar contenido que es gratis más allá de el ya que es el teléfono no va a ser perfecto pero es gratis y entonces la gente se familiariza contigo y te conoce y te recuerda pero debe haber cierto producto esa es la mejor forma a ver a los niños ¿por qué nos gusta ir a Sam's? porque hay muestras gratis y no vamos a comprar ¿verdad? pero ¿qué tal vamos de puesto a puesto? me das una propieta y al final te gusta lo que te han regalado pero te lo están regalando y eventualmente un día cuando tu papá quiera comprar específicamente ¿comprar esa que me regalaron? porque ya lo probaste y me dije a tus niñas ¿no? a los adultos también nos encantan las muestras gratis y aquí es lo mismo le estás dando una muestra grande de trabajo en cada clip de 15 segundos de 30 segundos de 10 minutos de 10 minutos ya depende de ti depende de tu mercado depende de tu personalidad pero estás presente en sus necesidades ¿vale? de 10 minutos 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 de 10 minutos